Vamos, estamos con Damián de los Toritos y Joaquín de los del Toto. Contame la victoria, Joaquín. Sí, ganamos 4-2, partido re peleado. No, re bien, ganamos los primeros tres puntos del torneo, así que estamos contentos. Partido áspero se vio de afuera. Sí, sí. Se pegó bastante. Sí, bastante áspero. Pero no, dentro de todo bien se ganó. ¿Viste el equipo una mejoría? Sí, sí, empezamos un poco a jugar, a tocar. Y lo bueno es que se ganó. Muy bien, gracias. Damián, decime cómo viste el partido del arco. Bien, bien. Muy buen primer tiempo, el segundo, la verdad, nos metimos solo atrás. Pero bien, lo importante es seguir invicto, dispendido de arriba, que es a lo que apuntamos. ¿El equipo se mantiene? Se mantiene, no. Venimos sin perder un partido, partamos uno solo. Y bien, cada vez vamos, a medida que vamos pasando los partidos, vamos agarrando confianza y nos vamos parando mejor dentro de la cancha. ¿Se ven como candidatos? Sí, es largo, duro, pero lo importante es no perder, no perder la calma y manejar los partidos. Bueno, chicos, por ser la figura, se ganan un mes en el Sinaf, gratis, para que vayan y practiquen un poquito. Bueno, gracias.